Hola, hola, hola. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que va a suceder en este fin de semana en Miami. Porque saben que tenemos una cooperación, una colaboración con nuestros hermanos, amigos de Umbrella Art Foundation y ellos emiten un boletín todos los jueves con los lugares donde uno puede ir los fines de semana. Entonces, en Miami han lanzado también la etiqueta, el hashtag Proud of Miami y usted puede poner lo que usted quiera, la foto suya en Miami con este hashtag en las redes sociales y ellos van a estar haciéndose eco del hashtag y de los lugares que usted ponga. Este jueves pueden disfrutar de música en vivo en un lugar que se llama Avenue 3 que está en el downtown de Miami y que va a haber una hora feliz, un happy hour con, tú sabes, los traguitos a dos por uno y muy buena música. Todos los detalles de los lugares, las direcciones, los horarios donde esto va a suceder lo pueden ver en el boletín de Umbrella Art Foundation en su página de Facebook y en su cuenta de Instagram, ¿ok? Entonces, también pueden hoy jueves practicar yoga en la arena y bajo la luna llena. Eso es en South Beach. ¡Uy, qué bonito está eso! ¡Qué original! Y también pueden visitar el Miami Beach Botanical Garden donde hay una exposición sobre diseño floral. Yo esto lo recomiendo muchísimo. Yo ni sabía que había un jardín botánico en Miami Beach. Voy a tener que visitarlo la próxima vez que vaya por allá. Y usted, si va de paseo, pues también. El viernes habrá un concierto de dos bandas mexicanas en el downtown. Una de ellas, ah, no, se llaman Little Jesús y Hi Alay. Dice Umbrella que todo no es reggaetón en esta vida. También pueden ver un filme de autor, una película de autor en La Pequeña Habana que va a estar el viernes y hasta el domingo proyectándose y se llama The Farwell y esto va a ser en el Tower Theatre. Hay una exposición súper interesante de 35 artistas locales en una expo con música, con happy hour, con appetizers gratis y un cash bar donde usted va a poder, tú sabes, una musiquita, tomarse un traguito, comerse alguna cosita y disfrutar de una exposición súper interesante. Y además dice nuestra querida Anno Lema que la curaduría es espectacular. Así que se las recomiendo. El sábado habrá un evento donde se podrán adoptar gatitos o cachorros en el Doral. Clear the Shelters se llama el evento. Todos los detalles, como saben, en el boletín de Umbrella R Foundation en su página de Facebook. Habrá un brindis por los seis años de la cervecería Wynwood en su fiesta aniversario en este barrio tan singular que hay en Miami, Wynwood. Así que el sábado pueden pasar por ahí. También habrá un bonche, le bonche, en el Real Café, donde va a estar el B. Es una fiesta de rap en español este sábado. Así que se los recomiendo muchísimo, donde va a estar nuestro querido el B de los aldeanos. El domingo habrá un concierto experimental con sonidos de plantas organizados por artistas locales. Muy interesante. Esto será en Little IT. Y también habrá una obra de teatro en el teatro de Art Emporium que se llama Eterno Lorca. Bueno, hay muchísimas opciones para ir este fin de semana a Miami a pasar un fin de semana cultural. Si usted está allí, pues aproveche estas opciones. Para decidir, tiene que visitar la página de Facebook de Umbrella Art Foundation, de mi querida amiga Ana Olema y Divier Santos y Anneli PM Casanova. Visiten su página de Facebook y allí en su boletín podrán elegir cuál es la oferta cultural de este fin de semana que más les gusta.